bueno una vez más señores aquí en la pesca aquí estamos saliendo hoy con el bote vamos a ver que podemos agarrar por allá atrás para ustedes vamos a estar probando algunos que otros señuelos y tirando con unos viejitos ya aquí nos acompaña el compañero alan saludos amigos y bueno vamos para afuera a ver qué pasa vámonos y no fuimos no fuimos medio día para pescar señores vamos a ver qué se hace vamos a ver qué se hace mírala ahí te cogió cogieron a alan ahí mismo señores voy a recoger la mía y si me pego hueco me pegué ahí está yo me la arrancaron me la arrancaron ahí está están aquí señores me arrancaron la mía vamos a ayudar a alan a eso traje a alan yo aquí a que cogiera su particuita vamos a ver cómo se desarrolla el hombre ahí estaba la señores con su primera picuita abre le abre le ahora un poco abre le abre le si yo sé que hay más y me acaban de llevar a mí me la llevaron ahí mismo mira ahí mismo cierra un poco un poco para que no corra mucho dale ahí está alan ahí disfrazado pero pegado con la primera barracuda con las gomitas y hay uno y ya vi también los ámbitos ya que hay abajo sí sí hay de todo miren otra picúa ahí otra picúa ahí miren un ámbito ya muchachos esto está minado hoy que bien buena petaca picúa miren eso abre la hora abre un poco ahí porque ella va a dar un flechonazo siempre aquí en la orilla ve levantando viste miren eso miren qué picubón acércala un poco ve trabajándolo mira por donde lo cogiste déjala quedarle déjala quedarle está grande no me dejó no me dio tiro no me dio tiro es que no está cansada todavía señores bichera soledad y ahí está la primera picúa esto te encarga tú ahora échame el animal ese para allá que ahora me toca pegar a mí miren a la cara de contento primera picuita amigos bárbaro chacho esto va a ser un solo tortazo aquí estamos enganchando a este vivo señores para tirarle la barracuda vamos a ver qué tal miren esto miren esto señores miren qué huevo pero esto si está duro esa es la mojarra al vivo amigos es la mojarrita al vivo señor y me parece que es un hambriñado por la forma de moverse ay mira el teléfono mío en el agua no te creo dame dame sécamelo ahí diablo y es si dame salte me no para diablo Yo creo que esto Difícil de lo podamos sacar Voy hacia el carrete, tengo que caerle atrás Vamos a caerle atrás señor Un tiburón No traes Ahí paró, o soltó Agarra el timón Alan, pero no puedes caminar por mi lado Agarra el timón, no aceleres ni nada Dale pa'lante Chacho Dale pa'lante Chacho, que cosa es esto Puede ser un tiburón Pero una embella grande hace lo mismo Grande pero soquete Ahí le viré la cabeza Volvió otra vez para acá Un soquete Endereza Endereza el timón Para la derecha Va a tu derecha un poco ahí ¡Uff! 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 ¡Nacho! ¡A poderle cobrar porque si no! Esto no es un tiburón Esto no es un tiburón Esto es un ambella Pero de estos que Que son enormes De estos Ya debe estar cansado Agorrió bastante Ahí manténlo No, no, no Manténlo Manténlo Para poderle recuperar bastante Chacho Ahí está Acabeceando Eso es un ambella Ambellao Para, para Para por el botón Ahora Avísame Si necesita Te ayudo ¡Muy bien! ha sembrado no? hombre eso es el megammer ya mira en el gps si está arriba la estructura hay una estructura debajo algo? no, no, no entonces el, mira lo voy a ir cabeceando, es que no se quiere caer, mira como hace es el megammer ya o algo bien grande esto hay que cansarlo, si tranco parte esto es, mira que clase de fajas ahi, una picúa con una bella fajanda si, pero ese es el suelito no ya viene para arriba señores esto esta grande, sea lo que sea, ya para ver si se lo enseño a mi gente miren esto, miren que clase de tiburón toro señores miren que clase de tiburón toro señores miren que clase de animal este no es toro, no es toro, esto es otra cosa si esta enganchadito el bimbito nada mas, pero lo dejamos ahí se va señores qué clase animal hombre pensábamos que era un ámbito señores pero no aquí atrás con este señor una barracuda con la varita orilla señores eso es más loco del mundo si la ve la barracuda eso debe ser un bichito de esos si lo ve la barracuda hasta ahí va a llegar esto es un jack laser de esos el laser un lasercito señores para la casa con el jeans de las macarelas de orillas mínimo 14 máximo 22 y ahora sí ahora sí está ahora sí está grande ahora sí está grandote señores voy a enganchar yo también en mí vale si vienen en pares tú sabes que vienen en pares no muchacho pero viene subiendo para arriba yo creo que es picuba esto es la picuba una picubita está subiendo mucho y alando poco subiendo mucho y alando poco puede ser barracuda ya tenemos hombre y contente de la mitad del cuerpo para vamos a abrir un poco porque ya esta aqui, pero tambien esta el ancla ahi una picúa, y hay otro al lado, no no le metas el bichero entonces, si es Amber mira los fasesones por ahi coge el jambo que esta aqui adentro, coge el jambo que esta adentro, trajamelo para aca, yo lo cojo por la cola no lo puedes coger por la cola y por la cosa esta este no es el amaco no lo tiren las piernas mira los fases tremendo faseson delante de esa gente ahi esta amigos, el que saco a Ariel miren ahi esta muy bueno, vamos con la cola ahi esta la ampegada ahi lo enganchamos ahi y yo voy a levantar la mía ahora fue simple, doblete y ni doblete ahi tenemos a Alan palatillo eso tu quieres un Amber ya despues me va a contar como le alas ahi va esto Alan idéntico a las cubretas amigos jajajaja que chiste mas bueno esto es como a pescar cubretas amigos que chiste mas bueno viste acuerdate la zona de la angla esta del lado aca mirenlo ahi y eso no se zafa ni ha fastidiado ahi esta otro Amber ya señores otro otro este un poco mas pequeño que el otro pero esta genial suelta suelta la temporada esta cerrada asi que hay que soltarlos amigos ahi se va ahi tenemos a Alan pegado otra vez con otro Amber ya el querido Amber ya pues lo trajimos a buscar Amber ya aquí estamos hoy lo suelto que no va a poder ni caminar jajaja música 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 maestro sudando la gota gorda con esa bomba no se tiene un tiburón la verdad si cogemos tiburón con esa bomba ya podemos decir que somos no sé hemingway ya yo estoy confundido amigos me pareciera hasta un kilpito mire como le digo una barracuda mi hijo enorme tiene otro atrás mirenlo y no sé si se puede apreciar atrás hay otro abajo no lo que está abajo del guairín y una picuda miren una barracuda cogido para allá ah no otro ámber ya que viene al lado de ese pero más grande que ese aquí estamos no se preocupen por el enganche también miren esto miren el pie ese es parecido al que lo coge una vez miren eso ahí está miren eso amigos tenemos alas ¿cuánto tu crees a Ariel? unas 40 libras 40 libras por abajo las 40 libras pero si está pegado hermoso vamos a soltarlo amigos ahí se va esa esfera tuya ¿no? que cosa ya ya voy a recoger ya no voy a pegar mi ámber ya ya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mira Alan ahora si estamos en una zona a Alan se le desenganchó el ded pero mira no parece muy grande señor se le desenganchó Alan ahí está y yo batido aquí con este si pero hay algo que vuelve una pequeña ah no 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 es que está está fuerte el hombre oh my god dios mío dios mío si yo creo que no quiere parar papá pero esto cuando para revísala yo creo que este señor no quiere parar dale un poco para arriba a ver porque esto está muy raro no me sale como que enganchó en nada de abajo ah por eso es no pero esto yo sí tiene un pescado tiene un pescado pero está metido en la estructura mijo si está metido en la estructura si no estamos anclados el pescado mira vamos a mover vamos a mover es grande ¿no? es movidi bueno esto fue lo que saqué después de caló tanto miren lo cogió parece una chesna un gru pero algo miren como lo dejó vamos a devolverlo a ver si tiene vida todavía ahí se fue perfecto partió por el nudo partió por el nudo el de Alan esto es como pescar cuberetas amigos lo mismitico lo mismitico tiene la espalda que le van a tener que poner el dragón de eso miren la vara y ya él también lo vio no, no se ve todavía yo vi el color azul y el ancla va para arriba el ancla ya pasó por abajo el ancla bueno pero eso tiene solución tranquilo fíjate por donde pasó si por arriba o por abajo el ancla para abajo esto es para largo para largo miren para que vean tengan la oportunidad de sentir eso porque cuando uno graba no ve eso miren eso se embulló esta Alan ha enfajado todavía señores que haya cortado el video dos veces ahí está todavía enfajado ya fue todo igualito a ti ahora ya y es pequeño ya ahora si y es pequeño eso es lo mismo que me ha cogido a mi un grupper enorme de esto que eso sí que no hay quien lo saque con estos carreres todavía se siente pesado amigos si ah bueno entonces a lo mejor te lo voy a coger ahí sí yo miren amigos miren esto y estaba bueno grande miren esto wow me lo chafriaron completo miren esto un tiburón se lo comió lo mismo que me cogió a mi ahorita un tiburón seguro pero al tuyo sí lo hicieron reña amigos miren esto ni modo candada para tiburones ahí está se va ah 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 Miren Ahora voy a dejar caminar mucho Escuchen ese carrente como va Ya no lo van a escuchar mas No lo van a escuchar mas Ariel lo cerro completo amigos Casi casi Pero son resistentes Son duros los niños Vamos que pasa Para arriba Opa Chacho Voy a cerrar mas Miren la vara esa Como esta Ahí pegó Alan también señores Ahora si estamos arriba del bote Doblete Doblete señores Miren Alan ahí Escuchen eso Y yo Llevo ya Tres minutos con este Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Parezca un perro cuando lo ponen a correr detrás de una bicicleta Jejeje 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 Míralo ahí, ya lo vi, ya veo color, si, ahí se ve el color, si, mira el tuyo también ahí, mira Miren esto, pero si es un semental, todo un semental Sí, pero ya después de coger tres grandecitos, miren Miren, nos lo roba aquí Este está casi, a ver, alza-false Coge, coge, coge por el hierro, ese no Voy a soltar el mío Miren el de Alan ahí, Alan lo va a soltar y ahora soltamos este que es más grande Miren, ahí está, ahí está Se va Coge, coge, estoy subido aquí en el segundo piso, la van a libre Miren el de Ariel Miren eso Miren qué clase de animal lo tienes Miren el de Ariel, ahí está Miren eso Miren esto Hello Se va Ahí se fue, señores Doblete Nada Ahí está Vamos a abrir un poco, lo tengo cerrado del otro Esa, posiblemente sea la última picada ya, amigo Me quedó a usted Uh, alabado, ¿qué fue eso? Anda ya Mientras que acá es, no se puede hacer nada Está desesperado Está corriendo duro Me quedó tímido Está corriendo duro Cそうだ Ahí está No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se pada No se puede hacer nada ¿Quarece pas T послед Timm Vamos a hacer nada En00 No se puede hacerones Eno Z movidí, movidí, la ballena asesina no te pare por la misma banda ahora sí, ya estoy para casa señores ahora, ahora que se cansó, ellos se cansan por eso yo no me desespero se pone duro y suave fíjate que todos corren para arriba del bote y ahora viene suavecito ¿que es esto? con lo calor de este bicho míralo ahí, ahí ya se ve me parece ver dos ahí, ahí ya se ve el color uno solo, uno solo ahí se ve ya el color uno solo, uno solo no es tan grande ni nada digo yo, si, si está grande mira el tiburón ahí míralo cuidado cuidado que viene el tiburón ese a fastidiar aquí ya no va a fastidiar miren esto otro más señores otro más de Ariel hermosísimo amigos miren esto tremendo ahí está otro otro vamos a soltarlo también suéltale está bueno está grandecito ahí se va el tiburón venía cazándolo bueno y hasta aquí el vídeo de hoy señores vinimos con las gomitas a pasar un rato se cogió barracuditas se cogieron varias especies más aquí me acompaña Alan saludo amigos suscríbanse al canal y era la idea traerlo ahí que cogieron unos hamburgas y la otra idea era más barracuda pero nada más que pudimos coger una y llegamos un poco tarde nos vemos en un próximo vídeo chao con la por el chile de frío chino todo lo bueno iete chino işte Gracias por ver el video.